¡Suscríbete! ¡Me han dado! ¡No quiero volver a hacer... ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Te he aplastado! ¡Tú te quedas fuera! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No te levantes! ¡Están acabados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ha caído! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Me han dado! ¡Me han matancado bien! Con ese te he ayudado Ya me siento mejor Ahí tienes Dicen que el dinero es la raíz de todo mal Te digo que es la raíz de todo mal